La leyenda del arco iris y los colores únicos y especiales. El arco iris está formado por siete colores diferentes. Hace muchos años estos colores comenzaron a pelearse. Yo soy el mejor color. No, yo lo soy. Todos creían ser los más importantes y especiales. Los colores aseguraban que las personas preferían su color. Cada uno de ellos explicaba en un discurso las razones por las que pensaban que eran mejores que los demás. El verde aseguraba que por representar la vida y esperanza era el más importante. Y que los demás colores solo tenían que fijarse en el color mayoritario de la vegetación. La hierba fresca, árboles y hojas. Todo aquello que tenía vida a su alrededor era verde. Azul representaba el cielo y el mar. Dos colores llenos de vida y encanto. Repletos de infinidad de animales. Además, el agua es un elemento esencial para la vida y el cielo. Símbolo de tranquilidad y libertad. Sin agua y cielo, los colores del arco iris no existirían. Amarillo decía que aportaba risas y calor a todas las personas. Les recordó el sol y las estrellas. Mencionaba que la alegría, diversión y energía eran fundamentales para la vida. Rojo. Soy el color de la sangre que da vida. Simboliza la lucha y la valentía. Además del amor. Por eso hay flores importantes como la rosa roja o amapola que llevan mi color. Púrpura es puro poder, sabiduría, autoridad y abundancia. Los reyes siempre lo habían utilizado para imponerse a los demás. Añil. Él representaba el silencio y algo tan importante como la reflexión y el pensamiento, como las aguas profundas. Sin él, no conseguirían estar en paz consigo mismos. De pronto, un relámpago de luz blanca los asustó a todos y vieron como una tormenta hacía su aparición. La lluvia los mojaba sin parar, por lo que se abrazaron para huir de la lluvia. La lluvia con voz firme pidió que dejaran de pelear y se dieran la mano y se acercaran con ella. Les explicó que a partir de ese momento, cada que la lluvia estuviera presente, ellos deberían realizar un arco de colores en el cielo. Como recordatorio de que juntos y unidos las cosas siempre funcionan mejor. Y colorín colorado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!